Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos, les vamos a dar un recorrido guiado por la exposición World Press Photo 2020. Yo soy Alejandro Sabido, director de exposiciones, y conmigo está... Tania Vargas, responsable de acervos documentales del museo. Bien, pues en este primer recorrido quisiéramos primero darles algunos pormenores generales de la exposición. Esta está compuesta por 139 imágenes de 44, obras de 44 fotógrafos. De estos 44 fotógrafos, 30 han sido nominados por primera vez y 14 están repitiendo como ganadores. El proceso de selección es particularmente importante en el caso de World Press Photo, porque a diferencia de otros concursos o de otros premios donde se reconoce lo mejor del fotoperiodismo mundial, en este caso no solo se enfocan en la técnica o en las dimensiones estéticas de cada imagen, sino hay un valor particular en la dimensión ética, en la implicación que tiene y en sus capacidades para poder estructurarse de forma narrativa con las historias que importan. Si nos acompañan, me permitiría decirles en primer lugar que esta exposición que estamos presentando del 2 de septiembre al 8 de noviembre de 2020 ha sido el esfuerzo, ha sido el resultado de un esfuerzo interesantísimo en el contexto de la pandemia, por varias cosas. No solo los asuntos logísticos para poder coincidir en tiempos y en espacios, sino porque en este caso la exposición no solo ha sido pensada para que cumpla con las condiciones de seguridad sanitaria, de circulación y de funcionalidad general de una exposición, sino que la hemos diseñado específicamente y adaptado de forma directa para que tengan la mejor experiencia justamente en el contexto de COVID. De ahí podrán ver los tamaños de cédula, la disposición y tamaños, y a su vez una estructura a partir de colores que nos permite tener un mejor reconocimiento de los distintos núcleos temáticos. Digamos, si hiciéramos un recorrido virtual rápido, podríamos empezar con la sección de retratos, la sección medio ambiente, temas contemporáneos, deportes, y hacia arriba podremos ver noticias de mayor impacto, historias de larga duración. Si quieren, acompáñenos. Y vamos a hacer en esta ocasión, para este primer recorrido, una mirada a detalle de algunas de las piezas ganadoras, particularmente de la foto del año y de la historia del año. Otra de las cosas que hemos hecho es estructurar un nuevo circuito de circulación para todo el museo, y hemos dispuesto una serie de señalizaciones que no solo nos marcan una separación de un metro cincuenta, sino también nos informan, y recuerdan a lo largo del recorrido, ciertas disposiciones que debemos de seguir. Es decir, particularmente, estamos muy cercanos aquí a los de conserve su sana distancia, o algunas señales de circulación. Y si nos permiten, esta es la primera imagen que me gustaría presentarles de la exposición de Mulugueta Allene. Él es un fotógrafo etíope de Associated Press. Particularmente, la imagen superior, esta que tenemos encabezando la serie, la serie es un poco más larga, deben ser treinta y seis imágenes, fue nominada a la WordPress Photo del año, a la Historia del año, y a su vez se llevó el primer premio a reportajes gráficos. La imagen que tenemos aquí, creo que resume de forma muy clara toda la historia, que es una mujer que se avienta un puño de tierra a la cara, porque después del accidente aéreo del Boeing 737 MAX, lo que se le entregó a la familia en unos ataúdes vacíos, eran restos de tierra del lugar del accidente. Este accidente fue particularmente fuerte o particularmente llamativo en el contexto internacional, porque no es que hubiera fallas mecánicas en el avión, sino que había un software del que ya se había informado previamente un grupo de pilotos de American Airlines, que cuando había una serie de indicaciones externas, obligaba al avión a escorar, a dirigirse hacia abajo. Y entonces los pilotos intentaban hacer lo posible desde la cabina, pero el avión no les permitía. Y esto se vincula directamente con un contexto muy peligroso. Si se quería tener el parche, por así decirlo, el complemento de ese software, se tenía que pagar. Y este contexto, este complejo contexto de la producción industrial de aviones, llevó a no solo uno, sino al menos dos grandes accidentes. Y en este caso, se narra no el accidente, sino las reacciones de la familia tras el accidente saliendo de Addis Abeba. De forma directa, tenemos las reacciones de los familiares al visitar el sitio, el reconocimiento que se hace de los pequeños pedazos que quedan de la aeronave, las reacciones durante la ceremonia en la que celebrarían las vidas, en la que marcarían las exequias de las personas fallecidas, y por supuesto, la desesperación al no tener ningún rastro físico de los seres queridos que perecieron. Y ahora si me acompañan, mi compañera Tania les hablará de la foto del año, la gran premiada. Permítanme un momento. La fotografía ganadora es una fotografía de un japonés, Yasuyoshi Shiba. Es una fotografía de las protestas en Sudán. Una serie de protestas que iniciaron a partir de que la población comenzó a solicitar la destitución de Al-Bashir, uno de los dictadores. Entra un gobierno militar de transición y la sociedad empieza a protestar y a pedir que se retorne el poder a la sociedad civil. En medio de todas estas protestas, Yasuyoshi tiene un encuentro con este personaje que vemos al centro de la fotografía, quien está recitando poesía en medio de estas protestas, que se dan en un contexto en el que el Estado decide cortar la luz, cortar la comunicación y el internet. Y entonces lo único que hay alumbrando al joven son los celulares y los dispositivos que aún se mantienen encendidos alrededor de él. Mientras él está recitando poesía, la imagen es tan poderosa, porque Yasuyoshi cuenta que mientras este individuo recita la poesía, alrededor de él todo el mundo está gritando la palabra taura, que es revolución, revolución, revolución. La imagen fue seleccionada por el jurado no solamente por sus características técnicas, sino también porque es una imagen que representa gran parte de las imágenes ganadoras y del contexto del año, que tiene que ver con una serie de protestas impulsadas por la juventud. Y eso nos vincula con algunas otras fotografías, entre ellas esta de Nicolás Asfouri, que es primer premio en reportajes gráficos. Esta serie nos alude a una serie de protestas que iniciaron en Hong Kong y donde encontramos distintos simbolismos. Por ejemplo, tenemos esta imagen en la que el paraguas color rojo simboliza el inicio de estas protestas. Tenemos estas otras donde vemos a la juventud con sus trajes escolares regresando de una marcha tipo cadena humana. Y claro, las imágenes de represión, donde los jóvenes están siendo reprimidos mientras están protestando. Adicional a esta imagen, quisiera llegar a esta serie fotográfica del italiano Fabio Bucciarelli. Es un segundo premio en reportajes gráficos, pero la serie fotográfica resulta fundamental en el sentido de que, si ustedes recordarán esta canción de protesta, El violador eres tú. Justamente en la primera imagen de la serie, vemos a las mujeres entonando esta canción de protesta, portando el pañuelo verde pro-aborto, los labios rojos, los pañuelos rojos que simbolizan los abusos sexuales que hubo durante todas las protestas del año en Chile y traen los ojos vendados. Esto en símbolo de la gente que perdió la vista o que estuvo por perderla a partir de las balas y el gas lacrimógeno que lanzaban los militares y quienes estuvieron reprimiendo todas estas protestas. Incluso se dice que, a partir de un estudio que hizo Human Rights Watch, se sabe que las autoridades utilizaron un exceso de fuerza para contener estas protestas. Muy bien. Como podrán ver, lo que tenemos en esta sección es la línea curatorial que ha marcado de forma directa esta edición del WordPress Photo. Si me acompañan, desde el año pasado no solo tenemos una WordPress Photo, una imagen ganadora del año, también tenemos una historia ganadora del año. Una historia que no solo marca esta participación activa de los jóvenes gracias a nuevas formas de socialización construidas por redes sociales, sino también a otras formas de entender la dimensión gubernamental y los mecanismos para establecer cambios. La historia ganadora del año de Román Logendó es el producto de una vinculación directa del fotógrafo durante muchos años con las comunidades jóvenes en Argelia. Argelia tiene una característica particular y es que la mitad de la población es joven y de los habitantes menores de 30 años, el 72% no tiene trabajo. A lo largo de una secuencia muy larga que se ha desarrollado durante años, el fotógrafo se vincula de forma directa en las vidas de los jóvenes. Es importante mencionar, aquí solo vemos un papel protagónico masculino, no solo por la presencia del Islam, sino en mucho porque eran los grupos con los que podía tener mejor vinculación. Esta secuencia se llama Co, el origen de una revuelta, y Co quiere decir hermano, habla de los lazos de solidaridad entre grupos de amigos que se frecuentaban o se vinculaban, a lo mejor por su afición al fútbol, a lo mejor por sus condiciones de escolaridad, como en muchos de los casos en el mundo. También podemos atisbarlos en sus momentos de intimidad, en los momentos de relajación, en los momentos en los que estructuran lazos de solidaridad. La gran fuerza de esta secuencia, de esta gran historia fotográfica, no solo es su capacidad para editar y presentar los distintos efectos, sino cómo estos desencadenan en uno de los movimientos sociales más importantes de Argelia en los últimos años. La selección del blanco y negro, la intimidad, incluso la capacidad de aproximarse a muchos de los sujetos representados, solo es posible gracias a una afinidad directa por parte del fotoperiodista con estas comunidades. Y como una suerte de glosa para este gran proyecto, tenemos otra de las imágenes que fue nominada al WordPress Foto del Año, que es esta de Baruch Batish. Es el mismo caso, es Argelia, es el mismo año, pero aquí lo que vemos ya no es el origen de esta revuelta, sino las consecuencias en activo. Vemos la participación de mujeres, libros, una serie de guiños o de gestos que son característicos de una mirada crítica hacia un régimen gubernamental que llevó, por supuesto, a la dimisión del entonces presidente, que fue después sustituido por una junta militar. Y a esto lo que le siguió después de nuevas presiones por parte de los jóvenes es al establecimiento de un gobierno mezclado entre civiles y militares. Este es uno de los momentos fuertes de la represión social. Vemos incluso a algunos de los protagonistas preparados para la batalla, con cascos y demás, pero la imagen es profundamente contundente de la diferencia no solo entre equipamientos y disposiciones, sino en mucho la diversidad de las personas presentes. Y con esto, esta es una pequeña selección, queremos hacerles una primera invitación a esta extraordinaria muestra que se presenta en el Museo Franz Mayer del 2 de septiembre al 8 de noviembre. Y esto, los queremos invitar a poder entrar a profundidad a muchas de estas historias que importan. Muchas gracias. Creo que una de las cosas importantes de WordPress Foro, una de las posiciones que el museo recibe desde hace más de una década, tiene que ver con todo lo que gira en torno al fotoperiodismo y otra cosa que viene al lado del fotodocumentalismo. Es decir, no solamente la instantaneidad y los momentos en la noticia de actualidad, sino también la manera en que los fotógrafos adoptan un papel hasta cierto punto antropológico y que nos conecta con los inicios de la fotografía y se adentran en historias que pueden tomarles hasta una década para poder crear y entregarnos una serie fotográfica que nos narra una historia que nos cuenta un suceso y que nos permite rescatar memoria o hacer memoria. A lo largo de los años esta muestra nos ha permitido conocer también la evolución de una profesión que ha pasado de la práctica analógica hacia la digital un sinfín de debate sobre la edición de contenidos desde los recortes hasta las modificaciones en color o las adiciones y esta revolución también ha permitido que es una de las cosas que tanto reconocemos en Wordpress Photo y por la que estamos orgullosos de presentarla aquí en el Museo Franz Mayer es un jurado que ha sabido adaptarse a las transformaciones de la profesión porque está compuesta por fotoperiodistas y esto nos permite tener los mejores filtros o las mejores garantías de que estas imágenes funcionan como testimonio directo de sucesos que ocurren en el mundo que estructuran el acontecer geoespecífico y además nos dan una visión directa como testimonio como prueba de estos acontecimientos sí en ese sentido creo que también es importante rescatar esto de lo que hablas de lo analógico y el tránsito entre lo analógico y lo digital y la posibilidad que tenemos de que una imagen producida digitalmente pueda recorrer el mundo entero aún cuando con lo analógico podíamos creo que las posibilidades ahora son muchísimo mayores y no solamente eso sino también las tecnologías las tecnologías que viajan con los fotógrafos y los equipos que viajan con los fotógrafos muchos de estos fotógrafos no trabajan aisladamente también en ese sentido creo que muchos de este trabajo es el trabajo de las agencias fotoperiodísticas que les dan cobertura y que les permiten acercarse a estas historias resumir un año en 139 imágenes es absolutamente ocioso sin embargo como estas imágenes se encuentran vinculadas con historias historias próximas nos permiten marcar ciertas líneas de continuidad o tendencias a lo largo de este año podemos ubicar dos que han reconocido de forma muy muy clara los jurados la primera es nuevas formas de socialización entre comunidades jóvenes que derivan o llevan a nuevas formas de activismo social y el impacto que este activismo social ha tenido en los distintos regímenes ya sea en Sudán Hong Kong Chile o en Argelia y el segundo tema que marca de forma diagonal la exposición y que no está restringida a las categorías naturales o medio ambiente es ya no el reconocimiento de un fenómeno compartido que es el cambio climático sino el inmenso impacto que tiene este fenómeno a lo largo y ancho de la vida en el presente son las ubicaciones o el reconocimiento o los signos de cómo esto impacta las distintas especies sus interrelaciones y todo el tejido de la ecología internacional cómo esto a su vez impacta las formas de vida hábitos y procesos de vida de los humanos y cómo además esto no se restringe únicamente una mirada biológica sino que tiene componentes políticos económicos y sociológicos sí en ese sentido creo que también es importante darnos cuenta que el wordpress foro no es sólo una exposición de imágenes bonitas o de imágenes seleccionadas por su calidad técnica y estética sino que también es una exposición que nos permite reflexionar y que nos permite ponernos a pensar en qué estamos haciendo justamente por ejemplo en torno al cambio climático a la economía economías lineales versus economías circulares reciclaje extinción estamos hablando como de un montón de cosas ya llegaremos después a hablar de Daniel Volpe y de algunos otros temas pero creo que sí en ese sentido el wordpress foro nos permite también tener esta reflexión o permite como público reflexionar respecto a los sucesos mundiales